entonces vinieron y me mandaron a mí la muchacha de verde que estaba en la foto pero como eran dos categorías entonces iba por una categoría y por otro pero si el mismo lugar pero siempre en el mismo concurso y al mismo lugar en honduras entonces gracias a que la entonces venimos y acaban llegó el momento de que no fuéramos a honduras y los chivos fue que nos mandaron en bus para honduras pero privado entonces le compraron el ticket el boleto y vaya aquí van a montar yo le fui deseando suerte y ahí hay tantos aquí ya eran amigas no fue antes fueran cuando ibas para honduras acuérdate que es cierto que la que la ue que está en la y así va y nos mandaron entonces venimos y nos subimos al bus eran ocho horas camarón jubela yo sentía en bus ocho horas de esquina de salvador a honduras y lo peor que sólo una parada en la frontera entonces ya después cabal llegamos a honduras ya no fue a recibir un muchacho que también era un mister o sea un hombre y yo no ya que abarca la cámara entonces cabal y vino y cabal no para si vino para si bien el carro y cabal no llegó al lugar donde íbamos estar hospedadas el hotel y toda la cosa entonces cabal estuvimos como como ¿Quién la recibió dice? Un mister, ah que por cierto Saludos por allan carlos Canela Entonces cabal nos fue a recibir En el carrito y luego llegamos Al hotel, nos hospedamos Y toda la cosa De ahí llegó, me acuerdo que llegó Una señorita de Costa Rica Llegó una muchacha, una que iba a participar También con nosotros de Costa Rica De ahí mismo De Honduras y del sábado Y no me acuerdo de quién más llegó No me acuerdo muy bien de quiénes habían llegado Pero sí llegaron diferentes países a concursar también con nosotros Entonces el evento Fue en un hotel Entonces llegaron diseñadores Así ahí ya era un poquito Más importantito Porque ya iban de otros países Y fue en un hotel Había cámaras y toda la cosa De televisión O pura red social también ¿Cómo se llamaba el evento? Yo no me acuerdo No lo busque porque es que la decepción me va a llevar usted viendo A ver No se llamaba a mí No sé pero es que lo ponen siempre en inglés Algunas palabras ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo Pero le voy a decir a mi encargado que lo busque y que me lo mande después A mi encargado Si el momento de la cabazón ahorita No es que la verdad no me acuerdo No es que la verdad no me acuerdo A mi encargado A mi encargado A mi encargado A mi encargado A mi manager A mi manager Entonces estaba bien Estaba chulada Porque hoy estaba re chulada Entonces 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 Mira camarón Quedé también en tercer lugar ¿En la categoría Miss Turismo? ¿O cómo se llamaba ahí? No Ah no Ese no queda en tercer lugar Ese sí me llevé el segundo lugar No Es verdad No No Ya me acordé No Me llevé el segundo porque Solo dos había competiendo No Habría más Pero me llevé el segundo porque me acuerdo que me llevé el trofeo A aquel que usted dijo que era chafa en el cuarto ¿Se acuerdan? Y eso A eso A pues si era bastante interesante Me llevé hasta un diploma Importante Por participación Por participación Porque ahí va el título Por el título Y le dieron hasta una medalla Una asistencia Una asistencia Sí Porque nos dieron Nos dieron medalla y títulos A nosotros Y trofeos Por haber participado En la olimpiada de 4K Imagínese Como ocho Pero en fin Yo me sentía Pero yo me sentía bien Porque me iba a andar Mi mamá Y había salido de El Salvador Y había ido a Honduras A conocer a Honduras Y nosotros por ser también atletistas Entonces Y fuimos a concursar con banda de categoría Y ya después Este Pino y Cabal Me traje ese título Y va Al tiempo que pasó Este Me dijo Mi ex Encargado Entonces También Mi ex Entonces vine Me dijo Mira Me dijo Fíjate que también va a haber Otro concurso Ahí en Honduras Me dijo Y también queremos que vayas Me dijo Y charla Y va a pasar esto Me dijo Y también Pero esta vez No vas a ir a concursar Me dijo Vas a ir Pero de jurado Y es contenta Que por fin Hacemos un evento Y toda la cosa Entonces vine Y de ahí Ya íbamos Tres señoritas Que era Otra Miss También iba La otra Miss Y iba yo De ahí Cabal Nos fuimos otra vez Que anda crema Pa' los hombres De ahí Vino Que está se riendo De los trumpios De uno huevos Es que todo Es que vea Enfócalos a todos Como todos dormidos Escuchándole Cállese Que usted nunca ha salido De modelo No sabe Como el primer Es que eso fue La experiencia De tanto ir Y nunca ganar Y ahí Cuando ya viajé A Honduras Y ahí Si ya fue Más diferente Ah no Cuando fue En el segundo Viaje No Cuando fue En el primer Viaje No Viaja No Viajamos Sorteo Pero le sintió Me hubiera dejado caliente Ajá Vaya 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 Pero me acuerdo Que cuando yo fue En el segundo Viaje Yo conocí a un muchacho Va Aquí llega mi teoría Que estaba La Rash King En el tercer Cerca de los amigos Me estaba De hacer así Con la pata Mira Que interesante Esta la historia De la pata Mira Ya se cae El resto No me comprende Te pongo Tampoco Te pongo Tampoco Pero le feliz Mira hija Yo te he mirado Contamos la historia Mira Déle Yo te he mirado Son es tristeza Eso Miren Vaya Miren Vamos a abrir Nunca triunfó Al menos Al menos Le tengo Dando cuando Para dormir Y a todos Que nos digo Mira Solo Nayeli Apoyaron Te miren Ay 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 Cuando fue en el primer viaje Yo conocí a un muchacho Vamos Ay Aquí tenemos una historia buena Pero era cuando Yaima iba a ¿Y él qué era? Él era un Ah Él era mister También Ay Él también No No Él no era así No No era así Y los mister ¿Qué hacen? Los mister Son los encargados De la muchacha Ah Modelas 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 Pero modelas Ya así Son modelos Hombre Había también De mujeres Y de categoría masculina Ok Entonces Él solamente Él ha llegado A apoyar Porque también Era parte De la asociación Desde allí De ese concurso En el programa Entonces Ya cuando fue Ya el último día Nos llevaron A una discoteca Y de la asociación De la asociación Escondida Bueno igual Porque ya era el último día Y que ven aquí A disfrutar Entonces Y cabal Nos llevaron A una discoteca Y cabal Entonces en esa discoteca Yo a él lo conocí Entonces fue como Que él me dijo Que bailáramos Y no me acordé Y no me acordé Y en la misma noche No 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 fue así Se conocieron bien Entonces vino Y ¿No le estoy diciendo? ¿Ya? Hola Hola ¿Qué tal? Aquí a los hongos Que andan Vaya Entonces como Me llevaron A una discoteca Empezamos Entonces Él me invitó A bailar Y nos conocimos Ahí va Entonces Ya cuando Nos conocimos Ya el día siguiente Yo me tocó Que regresarme El Salvador Entonces Al tiempo Ya nosotros Nos quedamos Hablando Y hablando Y así Entonces Pero ya había habido algo No Solo O sea Es que Pero todavía Debe haber Al momento De la acción Pero no creo Que Si Ramos Y Y no se ha ido La primera No 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 Y es milagro Quería demostrar Que no era tan chapupa Es como que Es como que la de ahí Si va Digamos que No La primera Dele Pues sigue Y ese día No era tan 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 Activa Tan chapupa Entonces vino Y al tiempo Nosotros nos comunicamos Y hablábamos Solo por WhatsApp Y WhatsApp Y toda la cosa Entonces ya Hacía distancia Entonces así fue como Yo lo fui Conociendo un poquito más Ya cuando mi ex encargado Me había dicho De que iba a volver Otro concurso Honduras Yo me alegreaba Yo dije Voy a hacer lo posible Para ir Dos parras Y se lo tiró Y más que él iba a concursar En ese evento Y más que él Y más que él Y más que él Iba a concursar En ese evento Dije No Dije Esta es mi oportunidad Dije Yo aquí Voy a casar Todo Y Acabar Entonces vení Y cabal Viajé a Honduras Y Ahí era cuando La Nayel Le mandaba la suerte Y cuando Ya Ya Iba Conociendo más A la Nayel Y va Así Entonces Cabal Fuimos a Honduras Y este Y al tiempo Cabal Están Nos quedamos En el mismo hotel Ya los jurados Así En una habitación Ya más diferente Ya mujeres Así apartadas Hombres apartados Y los místeres Apartados Así Pero como el hotel Era medio grande ¿Vos tenías para allá? No Gateaba No Gateaba Gateaba A ver Andaba Andaba así Como cuando Anda la chiquilín Que entra y sale Entra y sale Buscando las oportunidades No, Camero Es que cuando Uno ya le echa el ojo O sea Ya ¿Para qué? Pues para que Uno no La mirada le dices Ahí esperame No, tampoco Entonces como lo bueno Es que había tenido Más comunicación Con el más antes Cuando sea Nos poníamos de acuerdo Toda la cosa Entonces en el mismo hotel Nosotros salíamos Hacía eventos También a concursos Así A otras pasarelas Así Llevan juntos Ajá Entonces todos Llevan juntos Juntos En glófoba Entonces Así era como yo Pasaba momentos Con él También Pero también Momentos Así En lo que Andaba haciendo Entonces ¿Cuántos días Duró Esa? Una semana Ahí sí En el hotel Ahí en el hotel Como en el hotel O en el baño Si van a cerrar Pero si es un rinconcito Y así Así tocaba Así tocaba Porque en cada habitación En la habitación Me imagino que estaban Todas las mujeres Y no creo que todas Salieran y le hicieran el paro En la otra habitación Estaban todos los hombres No creo que los hombres Hicieran el paro a él Entonces tenían que ser Oportunidad Así Y no era prohibido Ese tipo de relaciones Así Entre Concurso Concurso Entonces Pues Más o menos Es prohibido Porque como O sea Entre un jurado Y entre un mister No se pueden Porque como dicen De que Ah Pues si Ahí Ahí Le da el voto Y usted iba a ser Y usted iba a ser De ellos Iba a ser De que Jurado de los mister Yo era jurado Pero prácticamente Nosotros como que Nos mirábamos Pero escondidas Nada más A escondidas Así va Entonces Ya el tiempo Ah porque había llegado Muchachos de República Dominicana He llegado de México De Nicaragua De ahí mismo de Honduras Y aquí de El Salvador Pero como hubiera otros problemas El de El Salvador Se escapó Entonces Este Ya después Este Ya llegó El mero día El Ah Me paso Trecena Entonces llegó El momento De día Del evento Entonces llegamos Al día Del evento Y este Cuando usted Es jurado ¿Verdad? Ajá Usted es jurado Y el mero día Del evento Y las calificaciones Y toda la cosa Más antes Un día Siempre se califica Al mister Cuando pasa A hacerles preguntas Porque eso fue un día Ajá Es como una pre Prevaluación De que uno les hace preguntas Y ellos lo contestan A ver qué tal Su vocabulario Y cosas así Ya ni me acuerdo Y la chapu Pero no Como un vocabulario Pero como yo no Mucho Esperen Esperen Entonces regresamos Al siguiente video Ahora es tienda Ahora es tienda ¡Gracias!